¡Hora de cantar! Cinco bomberos descansando en el portal Uno, dos, tres, cuatro, cinco en total Uno al coche gritando se subió En un santiamén el fuego se apagó Ahora solo vamos a hacer cuatro Por eso tenemos que decir ¡Shh! Así Uno, dos, tres, cuatro ¡Shh! ¡Eh! Tienes que salir de la fila, Max Así es cierto Ya estoy fuera Cuatro bomberos descansando en el portal Uno, dos, tres, cuatro, ¡Shh! En total Uno al coche gritando se subió En un santiamén el fuego se apagó Por favor, Fis, sal de la fila Pero solo quedan tres bomberos Pero puedes seguir cantando ¡Vale! Adiós, Fis Uno, dos, tres, tres, tres bomberos descansando en el portal Uno, dos, tres, ¡Shh! ¡Shh! En total Uno al coche gritando se subió En un santiamén el fuego se apagó ¡Jolín! ¡Jolín! ¡Ahora me tengo que ir yo! ¡Jolín! ¡Ahora me tengo que ir yo! ¡Vaya! ¡Solo quedamos tú y yo! ¡Sí! ¡Jolín! 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 ¡Jol En total, este alcoche gritando se subió En un santiamén, el fuego se apagó